Muy buenos días a todas y a todos. Siendo las 10 horas con 7 minutos de este día 18 de junio de 2019, damos inicio a la vigésima tercera sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido al secretario que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, buenos días. Buenos días a todos. Para celebrar la vigésima tercera sesión ordinaria de fecha 18 de junio de 2019, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Bahidiapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Antes de continuar, quiero hacer una mención que el día de hoy para nosotros es especial la celebración de esta sesión. En primer lugar, porque nunca se había sesionado fuera de la sede del Infoem, que es hoy Metepec, anteriormente Toluca. Pero la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de hacer esta sesión en otro municipio de nuestro estado. Y, sobre todo, tener a dos invitados especiales. Le damos la bienvenida a Miguel Pérez Grande. Bienvenido al Estado de México, a su casa, y acompañarnos a esta sesión. También le damos la bienvenida al regidor Ricardo Fuentes Ayala, presidente de la Comisión de Transparencia de este municipio. Gracias por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión. Y gracias a todo el equipo del Infoem por hacer que esta sesión sea posible y que también sea transmitida en vivo. Y para todos los que nos acompañan, buenos días. El punto dos del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que este ha sido previamente enviado por el secretario técnico del Pleno, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura, pero antes pregunto si existe alguna modificación. Secretario, tiene uso de la voz. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarles que se pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2.239 y el recurso de revisión 2.453 en virtud de las solicitudes que se hicieron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. ¿Es cuánto, comisionada presidenta? Muchas gracias. Si no hay ninguna otra observación, le pido por favor, secretario, que tome la votación respecto del orden del día. Claro, comisionada presidenta. Comisionados, en esa virtud le solicito que puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones previamente referidas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Gracias, secretario. Continuando con este orden del día, procedemos al desahogo del punto número 3, que es relativo a la aprobación del acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 22, diagonal 2019, de fecha de 12 de junio. Si están de acuerdo, les pido a mis colegas que podamos aprobarla en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 22, diagonal 2019, de fecha 12 de junio de 2019. Muchas gracias, secretario. En este momento, hemos llegado al siguiente punto del orden del día, que se refiere al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del pleno. En este momento, le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de estos proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivados de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución pertenecientes al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del pleno. En primer término, tenemos listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1989 a cargo del municipio de Tlanepantla de Vaz, y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2089-2093, 2149-2150-2151 y 2153, en contra del sujeto obligado Comisión del Agua del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2094, también a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 2102 a cargo del municipio de Tepotzotlán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2262 al 2273, a cargo del municipio de Huizquilucan, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2301 a cargo del municipio de Chalco, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2317 a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Atizapán de Zaragoza, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2440 a cargo del municipio de Polotitlán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2444 a cargo del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2445 a cargo de la Secretaría de Educación, se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2451 y 2452 a cargo del municipio de Metepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2458, 2459, 2460 y 2462, a cargo del municipio de Tlalmanalco, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado por lo que hace los recursos de revisión 2458, 2459 y 2462 y el sobreseguimiento del recurso de revisión 2460. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2461 a cargo del municipio de Juchitepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2463 a cargo del municipio de Tecamac, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2467 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2475 a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2478 a cargo del municipio de Toluca, se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2480 a cargo del municipio de Metepec, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, en este bloque tenemos listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3073 a cargo del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y se propone el sobreseguimiento del recurso de revisión. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Si no tuvieran inconveniente, le solicito su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Bait. En contra, con voto disidente del proyecto 2301 a favor de todos los demás proyectos del bloque, emitiendo voto particular en el proyecto 2461 y voto particular en el proyecto 2463. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Buenos días a todos. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 2094, a favor con voto particular, ya que considero que la fotografía y la firma del servidor público debe de ser visible. En el caso del 2102, a favor con voto particular, en razón de que no comparto el pronunciamiento simple ni tampoco los actos consentidos en el estudio. A favor con voto particular, por lo que corresponde al 2461, en virtud de que se está determinando clasificar como reservado el nombre de los policías y no encuentro en el estudio la prueba de daño, por lo que no puedo acompañar esta decisión. El resto, en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, y haciendo mención que en el caso del 2467, voy a hacer un voto particular, no cambio el criterio que traigo, que normalmente votaba en contra este tipo de proyectos por el tema de acceso a expediente clínico de persona fallecida, sin embargo, en mi voto particular, expondré las razones por qué comparto sí el sentido, aunque obviamente algunos de los puntos no los comparto. Entonces, en el caso del 2467 es con voto particular, en el 2102 también es voto particular, y en el 2301 es voto particular. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. Bienvenidos, Miguel Ricardo. Gracias. Un gusto que estés sesionando aquí en Alcalma. Estaré a favor, estoy a favor de los proyectos, excepto con voto particular, en el 2102, por el tema de la no clasificación de nombres y policía, y en el 2440, porque para mí sí considero que el modelo de serie de placas en un auto oficial deben estar públicos. Los demás en el sentido. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 2102, y los demás como fueron presentados. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, primeramente le informo que por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2301, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente la comisionada Eva Baid, y voto particular el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, y me permito dar lectura de los votos particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2094, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2102, anuncia voto particular el comisionado Luna Hernández, el comisionado Martínez Cruz, el comisionado Parra Noriega, y usted, comisionada Presidenta. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2440, anuncia voto particular el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2461, anuncia voto particular el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2463, anuncia voto particular la comisionada Eva Baid. Y por último, en el proyecto de resolución del recurso de revisión 2467, anuncia voto particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretario. Antes de continuar, le damos la bienvenida a esta sesión también a Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Bienvenida a nuestra sesión y bienvenida al Estado de México y bienvenida a México. Gracias, secretario. Se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2.232, que remite la comisionada Eva Baid y a cargo del municipio de Chicoloapan, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2.246, que remite el comisionado Parra Noriega, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2.261, que remite el comisionado Parra Noriega, a cargo del municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2.401, que remite el comisionado Parra Noriega y a cargo del municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, es una negativa y se ordena la entrega de información. Por último, en este bloque tenemos listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2.455, que remite la comisionada Presidenta y a cargo del sujeto obligado, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tejupilco, es una negativa y se ordena la entrega de información. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Y en esa virtud les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 2.246, voto particular en el proyecto 2.261, voto particular en el proyecto 2.401, y los demás en los términos que están planteados. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Por lo que corresponde a los proyectos de resolución del recurso de revisión 2.261, se le solicitó al municipio de Valle de Chalco Solidaridad la nómina, es una negativa, no contestó, y en el proyecto se está ordenando clasificar la información correspondiente a la nómina de policías, lo cual yo no comparto, por ello emito voto particular, separándome de este aspecto, en virtud de que en el estudio no encuentro que se aplique la prueba de daño que pudiera justificar la clasificación. Lo mismo ocurre en el 2.401, en el que también es sujeto obligado Valle de Chalco, es igual la nómina, también se está clasificando la nómina de los policías sin la respectiva prueba de daño, por lo que también en este anuncio voto particular. El resto, en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en el caso del recurso 2.246. Perdón, el voto es concurrente. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 2.246, que será concurrente con el comisionado Javier, él nos apoyará con la inauguración del proyecto. Gracias. Gracias, comisionada Presidenta. Gracias. Gracias. Comisionada Presidenta. Le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, y por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2.246, emitiendo voto particular a la comisionada Eva Vahid, y anunciando voto particular concurrente el comisionado Martínez Cruz y la comisionada Presidenta. Sí, concurrente a los tres. Ok. Permito hacer una precisión, comisionada Presidenta, por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2.246, emite en voto particular concurrente la comisionada Eva Vahid, el comisionado Martínez Cruz y usted, comisionada Presidenta. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2.261, anuncia voto particular la comisionada Eva Vahid y el comisionado Luna Hernández. Asimismo, en el proyecto de resolución del recurso de revisión 2.401, anuncia voto particular la comisionada Eva Vahid y el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. Muchas gracias, secretario. Y nuevamente, antes de dar paso al siguiente punto, le damos la bienvenida a Jesús Rubí, también de la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Bienvenido al Estado de México. Bienvenido. El siguiente punto del orden del día es respecto del apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Le pido, secretario, que nos informe si tenemos listado algún asunto. Claro, comisionada Presidenta. Comisionados, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias. Damos pie al siguiente punto, que es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Claro, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de cinco acuerdos en proceso. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Téngase por presentados. En asuntos generales, tenemos listada la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que esta lista fue previamente enviada por parte del secretario técnico junto con el orden del día, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos. Comisionada Presidenta, una vez recabada la votación económica de los integrantes del Pleno, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Muchas gracias, secretario. Pues de esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, en esta sesión rápida, en esta sesión express, en esta sesión en el marco de la celebración del décimo séptimo encuentro de la red iberoamericana en el Estado de México, en el municipio de Naucalpan, siendo las 10 horas con 27 minutos de este día 18 de junio de 2019, damos por concluida la vigésima tercera sesión ordinaria de este Pleno. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenos días a todos. Gracias. Buenos días.